Puedo bajar el juego un poco Osea, ahora que me va bien, ahora el micro no va Osea, es increíble lo que me pasa a mi, lo gafes que soy, eh Bueno, que voy a seguir Con ella podemos viajar en el tiempo No, es que internet no es... Osea, bueno, internet fue en la play una vez Lo normal es que el ordenador es una mierda, ¿no? Sin embargo deben cumplirse algunas condiciones Pero saltar en el tiempo hace falta algo que nos guíe en el viaje Necesitamos un artefacto Debe ser un objeto perteneciente al lugar y a la época en cuestión Y a su vez representativo de ese momento Los artefactos son imprescindibles para abrir los agujeros de gusano Que nos permitan viajar en el tiempo Entiendo, ¿y qué podemos usar para volver a la época en la que El entrenador Evans fundó el club de Raimund? Buena pregunta Algo representativo Déjame pensar Ya sé, vamos a mirar en la antigua sede del club El entrenador Evans siempre estaba por allí Así que seguro que encontramos algo Es una gran idea Vamos Poro, 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 pum, 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 pum Es una mierda el micro Ahora, por la cara, el micro tiene que ser precisamente hoy Estoy con el micro de los cascos Pero bueno Pum, poro, poro, pum, 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 pum ¿Eh? Puedo saber quién eres El tetita se folla a su madre Normal, ¿y quién no? Pongamos el plan en marcha Vais a cooperar con nosotros Y da vuelvo Vale Voy a poner A ver, un momento Voy a poner un tweet Ay, Dios mío ¿Eh? Vale, ya está Hemos llegado ¿Ves, Arion? Volver a tus presentes es como coser y cantar Bueno, Arion, vamos a la antigua serie en marcha Esto es del primer capítulo todavía No sé si luego hacer el segundo capítulo A ver, debería porque... A ver, no debe quedar mucho Bueno, hay que hacer un partido Ahora que lo pienso ¿Pero por qué no me sale ese mensaje? ¿No me sale ese mensaje en el chat? ¿Qué cojones? ¡Ey, hacker! ¿Sabes cómo molestar a un gay? Un papá del tetitas Dos papás del tetitas Bueno, a mí no me molesta Ya sabemos a quién le molesta Además, se ha cortado el mensaje ¿Qué has puesto? ¿Aplaude sí? ¿Sí qué? Vamos a hablar con este Arion Serwin ¿Qué pasa? No necesitamos el dolor El sufrimiento del fútbol Eliminemos el fútbol ¿Cómo has hecho eso? ¿Te gusta Inazuma o no has tocado? Ah, vale Si te gusta Inazuma o no has tocado... Pues aplaudo, aplaudo ¿Pero cómo ha hecho eso? ¿Cómo se hace eso? ¡Vamos, Faye! Hostia, con el lag El lag, eso sí El lag no se me ha quitado A ver El remate ha rebotado Solo tiene pa' uno Sí, Neizota Soy un cutre Y siempre lo voy a ser Me voy a pasar Todos los juegos de Inazuma así Hasta el Victory Roar Que, la verdad Espero que salga pa' la play Si no me jodo No, no me la sé No me la voy a poner ¡Hola, Ale! Yo soy cutre Y cada vez más Cada vez más Porque, claro Antes tenía la cama Ya no Es que estoy más a gusto así Porque estoy en... Estoy desnudo ¿Te sabes chiste del Alzheimer? Creo que sí ¿Qué ha pasado? Lo dices tú, Neizota Lo dices tú Con los temasos esos Que pusiste No hay duda Que estaban sometidos Al control mental Del protocolo Mega ¿Cómo? ¿Y por qué lo han hecho? Es evidente Para destruirnos con el fútbol Atacan a través de las personas Que viven en esta época Para no tener que realizar Cambios en la historia Te puedes comer los mocos Y eso, ¿no? Sí Aunque yo no lo hago Pero sí, podría Pick the Twitch No veas, eh El protocolo Mega Podría incluso someter a vosotros Al control mental Si perdéis una pachanga Te metieron bots, ¿no? Te metieron ahí 80.000 millones Ahora volvamos a lo nuestro Teníamos que buscar un artefacto En la antigua sede 410 Pero ya la has quitado ¿No? Eso es como se quita Porque a mí no me lo han hecho nunca Ojo, Porto Gracias por el follow Pasé de 440 a 862 Joder Ah, una página Vale, vale Esta es la antigua sede del club Pues parece un trastero La historia ha cambiado Seguramente ahora este sitio Sirva para otra cosa El entrenador Evans Decía que esta caseta Ya estaba aquí Antes de que fuera a la sede Seguro que hay algo Que no sirva Además que me Estoy a punto de terminarme De terminarme Inazuma Eleven Ares Porque obviamente Me tengo que terminar Las dos temporadas Antes de que salga El videojuego La verdad Es el cartel Del club de fútbol Del Raymond Ya estaba en la puerta Durante la época Del entrenador Entra muchos Evans Ah, sí Pues ya lo sabíamos Podemos usar el cartel Como artefacto, ¿no? Pues sí Es difícil Madre mía Maravilloso Vamos a colocarlo Sin mayor dilación Para volver al instituto Raymond De hace 11 años No se me hace raro Que no esté Lacan Pero por qué Pero si me la pon Solo me la ponía En Inazuma Y los demás directos Nunca Nunca me he puesto la cámara En roca Y en eso Más o menos Si queréis que Cam Se ponga la Cam Si no se la pone Nos vamos todos Yo estoy a gustísimo Yo estoy a gustísimo Así El fútbol es una cosa Tan anticuada Claro Si eres hetero Vale No la hacemos Pero Tienes que aguantar Marca el primer gol Me descojono Con el tiempo Que A los duelos Presa rectal Bueno a ver Tengo ciertas partes negras Es broma Es broma Es broma Toma Faye Ah bueno Pero si Está cansado A ver Vete para arriba Venga Venga Lesito Que vaya bien Muchas gracias Por pasarte Ala Venga ¿Dónde está Aarion Aarion ¿Alguien me puede decir Por qué coño Tarda esto tanto? Robo fantástico Ah bueno Pero puedo usar Espíritu guerrero Ahora vuelvo Ok Ok No te preocupes Refinados Venga Que te cuesta Que te cuesta Que le cuesta Tiro vendaval Es que tengo Los gráficos Más Cocho Que existen Pero mientras No se me caiga Opiniones De que Tezpat Se haga Un patrón Para que le paguen El viaje A Japón Bueno Y si sale Una demo En España Que Pues no se va ¿No? A él se va Para probar La demo Pero y si Y si sale La demo En la playstore Ojo eh ¿Cómo me voy a viciar? ¿Cómo me voy a viciar? Ese juego Madre mía No se va Pero la pata La pata Se la queda Pues efectivamente Así que A lo mejor Me lo hago yo Hola ¿Vos volé una patata? Pero que hijo Pero que hijo Puta Le quedan dos días Para pagar Twitter Blue Y poner Los tweets De Luzu Madre mía El Luzu Mira que no lo sigo En Twitter Y me sale Todo el rato El cabrón Literalmente Me sale Todo el rato Ah mira Si puedo Vocación Vamos Vamos Ario Este debería estar De delantero En verdad Vale Tirar normal Gonzalo Increíble portero Gonzalo Y golazo Todos a una Putaos Asuna No hombre Asuna no me cae mal Perdió ayer En la conference Así que De Granada Duró más En Europa A ver Puedes remontar Pero Está difícil Está difícil La cosa Pendejo No dura nada Bueno Le queda un partido A lo mejor Da la sorpresa Y remonta allí ¿Sabes? No hay nada más Plata que el fútbol Y entonces ¿Y esto es por qué jugamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo estás que Descargar el Linozuma En PC? Pues Le tienes que descargar El El Citra Que es un emulador De la 3DS Y ahí O sea Busca un vídeo En YouTube Y es fácil A ver Este es para allá No tío El puto taladro Otra vez Esto es la polla Del taladro Joder Y pesar la gente Vamos Arian Viejo amigo En este juego No es como En el Go 1 En este le cuestan Los duelos Algún día El PC va a morir Pero bueno Morirá Cumpliendo sueños Morirá Haciendo directos Siempre Así se hace Victoria Voy a bajar un poquito El sonido Un pelín Ahí Vale Hay que viajar Esta parte de la historia Me gusta mucho Vamos a ver Al señor Marquitos Bueno Yo sigo haciendo Pachanga Aquí hay algo Tengo que hacer Pachanga Que luego Los rivales Cuestan Un poquito Aunque bueno Ahora mismo Tengo dos jugadores Solo A ver Voy a Menú Táctica Voy a poner A este hombre Aquí Defensa Vale Así Sí Bueno 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 El robo El robo Ahí Está Porque está Cansado De momento Me deja Pero Tengo que curarlo Que temazo Que guapo Y todos Estos Que te salen En Pachanga Random Van a estar En el juego A este señor Que nadie Sabe Quién Es 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 Guapísimo Los rayados Los rayados De la vida Ahora se van A ir Más Raya Los del palizón Vale Me queda Una pachanga En esta Zona Y Ya Está Ven 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 Pero Tío Me hace Gracia Toda Esta Gente Bueno Si Es Que son Tienen Lavado El cerebro Por así Decirlo Por el Alfa De Antes ¿Sabías Que en Economía Acabé Con dos De Rodillas Bajo Mi Mesa Así Que de Puta Madre No Eso De Puta Madre No Sería Shark Pez Pum 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 Poro Poro Atención Eran dos Putas Ah Bueno Pues Shark Pez No Entonces Bueno Esa Una Es Verdad Con Este Voy A Tirar Voy A Tirar Remate Rebotado Si Poder Es Que Es El Puto Amo Venga Parate Vaya Pelo Me Trae Este Hombre Ojo El Baileceto Los Vinicius Vinicius No Por favor Shark Pez Es Gay Puta Es Con Fligai Ah Bueno Vale Es Que Todavía No Me No Me Ha Quedado Claro Tien Razón Hola Baila Vinibaila Que Baile Que Baile No Podremos Volver A Esta Época Durante Un Tiempo Bueno Pero Me Podré Curar Allí No Eso Espero Coloca El Artefacto En El Sensor Circular ¿Cómo se han copiado De Doraemon ¿Esto Funcionará? Tú Siempre Dices Que Todo Saldrá Bien ¿No? Sí Es Verdad Vámonos Abrochaos Los Cinturrones Confirmadas Cordenadas El Agujero De Gusano Salto Temporral En Cinco Segundos Vámonos A ver a Marquito A Marco Heredia Hostia Aquí hay tiempo Que no lo llamaba así Vámonos Son Hitler Ojo Que por decir eso A lo mejor Te pueden banear Por decir esa palabra La de después del oso Y yo lo he dicho Bueno ya A ver Si fuera alguien Con más Tal A lo mejor Que bonito Están los cerezos Que maravilla Esto es Es el día En el que Marc Kevans Llegó al Instituto Raimund Pero en este momento Marc todavía No ha fundado El club de fútbol Aquí tiene otra voz Es como que tiene Una voz parecida Pero no No es No tardará En llegar al instituto Seguro que está Al caer Ay que bonito El primer día De Marc Kevans En el instituto Mira a Marcos Fútbol Ya estoy aquí Con la puta cara Furbo 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 Como todos los tíos Ya estoy aquí En el instituto Raimund Llega por primera vez Y dice Furbo Es la primera palabra ¿Qué te pasa Arion? Tío Esto es la polla Porque ponen la música Como en el primer juego ¿Sabes? Le acabo de pegar Una hostia Al micro Solo me falta Cargarme este también Se supone Que el entrenador Va a fundar el equipo ¿No? Eso es Siempre que no le impida nada ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Oh Que hay Whatsapp Aquí es verdad Hay Whatsapp Un FIFA ¿Cómo que está hecho un FIFA? Os presento El Inachat Un novedoso Y avanzado Servicio de comunicación Sirve para estar En contacto Ojo Hostia Pero no sé ¿Por qué no se escucha casi? Muchas gracias Feri Pues a raid De 18 personas Madre mía Ariel Muchas gracias Por ese follow Hoy es la nueva Temporada de Ford ¿No juegas? Ah pues no lo sabía Angel Muy buena Pues luego me lo descargo Porque Siempre tarda un huevo La actualización Que mañana juego Hola Legend Nos raidearon Con los 18 papás Del tetitas Justo 18 Es verdad Muchas gracias A Feri De verdad Y gracias por el follow Keylog Y hola Angel Luna Muy buena a todos ¿Cómo estáis? Estamos jugando a Doraemon No es broma Pero se parece Que calor Hola mío Uy ya ves que sí calor Mucho éxito Muchas gracias Ariel Que vaya muy bien el día A todo el mundo ¿Cómo estáis? Contadme vuestra vida Sirve para estar en contacto Con los amigos Y hablar con ellos Ah bueno Que me han dado el whatsapp En el juego Me he tomado la libertad De instalarlo en los teléfonos móviles Ah bueno Espérate Que el Doraemon Te espía Y te coge los móviles Mientras estás entrenando ¿Cuándo lo has hecho? Si no me he enterado Wonderboy es así Bueno Mark irá ahora mismo A la sala de profesores Para apuntarse al club de fútbol Vamos a ver qué hace Vale Oye pues lo voy a ver ahora Hijo puta El Doraemon Ya casi me voy a la trabajación Hostia No No Todos sois de México Por ahí o qué Nos vemos Pero andaré de vez en cuando Vale Vale Muchas gracias Muchas gracias a todos Yo soy de Españita Y aquí Pues es buena hora A ver Vamos a ver Hostia Mira como se me ve el whatsapp Se me ve todo mal Me alegro de conocer a todos Sí Pero por qué se me ve así de mal No, no, no Esto es una vergüenza Ah, ahora Ahora, ahora Menos yo Bueno, sí, ya Digo de la RAID La mayoría Irá a dormir mucho sitio Muchas gracias Feri Que duermes bien Te encargo a los ferinianos Están aquí muy bien O a lo mejor os vais todos a dormir Porque claro Allí es Bien temprano Es que me ha hecho una RAID Feri Por eso somos tanto ¿Cómo ha ido el Minecraft? Por cierto Ha hecho RAID Ha hecho RAID Me llamo Space Room Y lo que más me gusta Es el furbo ¡Qué raro! En un juego de furbo Le gusta el furbo Qué divertido es esto Yo soy Arion Y no hay nada más Tío, de verdad Solo hablan de lo mismo ¿No? Esto lo estoy haciendo bien En efecto Está claro que tiene Una gran aptitud Para la tecnología Pues sí Parece una abuela Pero bueno Vámonos Para el edificio Dame 50 euros Pero 50 pollas Te voy a dar 50 euros Dice O sea Déselo a Ale Le debes Le debes más de 50 De hecho Mira Me van a apuntarme Al club de fútbol Disculpa Ah, para el linozoma En el instituto No tenemos club de fútbol Ahora mismo Para eso Tú quítaselo a tu madre Y ya te lo compras ¿Eh? Tenemos que ser discretos Si no queremos Que nos descubran Se me ha escapado Lo siento Se me ha escapado Pero si ya ha gritado Es imposible que no lo haya escuchado Ay pobrecillo Pues si el instituto Raymond no tiene club de fútbol Pienso fundarlo yo mismo Sí, eso haré ¿A dónde va? Es que es guapo Vamos a pillarlo Una polla de goma Te voy a dar Al ese teí Te doy un pene de plástico Tuya persona la usáis Yo no Hablando de viajes al pasado ¿Qué haríais vosotros Si pudierais hacerlos? ¿Al pasado? Pues... Uf Qué pregunta esa ¿Eh? Hombre La respuesta correcta Sería arreglar Algunos errores fuertes Que hayamos tenido ¿No? En plan Esto Si hubiera pasado Lo corrijo Mata a Maradona Dice ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! 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 Así que esta es la serie del club de fútbol Está un poco desubicada ¿No? Dame una pedrada En la cabeza Para que no fuese Tan gilipollas Joder De verdad Cuanto amor Cuanto todo Tendremos que limpiar Un poco primero mano A la obra A Virginia Y a Blanca ¿No? También Eso es lo que haría Miau Aquí empieza todo La historia del club de fútbol Del Raymond Y evitar el 8-2 Del Barça También No hay que bajar la guardia El protocolo Omega Aparecerá en cualquier momento Para intentar modificar La historia No tendremos más remedio Que enfrentarnos a ellos Para proteger el club del Raymond Estoy de acuerdo Que hay con El Sito ¿Cómo? Ah Con Alesito Alesito Que Bueno Es que aquí hay mucho enfermo En este chat Dime Arian ¿Sabes si esto Yo iría a mi época de primaria Y reventaría a hostias A toda mi puta clase Yo de 16 años Contra mied También lo haría También lo haría Sí, 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 sí Pero en plan ¿Tú te refieres A volver al pasado Como eres ahora? O volver a ser pequeño Ojo En plan Como eres ahora ¿No? Y así pues Coge a un niño chico Te lo carga Y encima compañeras Con 10 años indefensas ¡Wiii! Eso, eso Madre mía ¿Qué está pasando aquí? Aquí está el cartel De la sede del club Bien Ya solo queda colgarlo Eso es Eso Sí Pues ya está El club de fútbol del Raymond Ya está abierto Solo Somos un jugador Hay que buscar más gente Cuando más seamos Mejor Bien dicho Tengo muchos planes Para el club Así que no tenemos tiempo que perder También tenemos que pensar Lo que haremos Para el torneo de fútbol frontier Es que trípode Es literalmente El día más normal De trípode Encima no habría sospechas Porque no me parezco en nada A cuando era niño A cuando era niño Me voy a la época Que no existía el port hub Y yo lo creo Pero ¿Qué dices? Mía, por favor Que tú te tienes que crear Una página de Playmobil Silvia, ¿es amigo tuyo? No, no lo conozco de nada El protocolo mega está aquí Es alfa Es una decisión irrevocable El club de fútbol Dejará de existir ¿Quién lo dice? No sé a qué viene esto Solo me falta convencer A unos cuantos más Y el club saldrá delante Aquí no hay nadie A quien le guste el fútbol ¿Cómo que no? ¿Me tomas el pelo? Hay mucha gente A la que le gusta Empieza a montar Empieza a montar Madre mía Cómo se me lava Se me Me entendéis A veces parece que me drogo Se me lengua la traba Soy muy dislésico Tío, cada día más Me podría hacer pasar Por mi hermano mayor Si me cortara el pelo Pero jaja No ¿Y por qué no? El mío ya tiene quemadura Ya, a ver Que tiene Pero exagerado además La Playmobil se mueve Qué guapo Sí, claro Madre mía Qué chiste más malo Imposible Yo siempre he amado el fútbol Y esto no va a cambiar nunca Ah, sí No me digas O sea, Miao Literalmente Podría viajar a la prehistoria E inventar el fuego Oh, no Se los han llevado Rápido Vámonos Vamos por ellos Hostia, pues sí que me quedaba De capítulo ¿Dónde estamos? Estás en un lugar En el que olvidarás A tu querido fútbol Oh Qué raro ¿Qué sitio es este, Feil? Estamos en el estadio fútbol Y nadie lo ve, ¿no? Donde Mark y el equipo del Raymond Se convirtieron en los mejores jugadores del país A ver, esto es un poco falso Ahora que lo pienso Pues que jugaremos un partido Porque en este punto de la historia Este hombre no sabe jugar al fútbol, ¿no? Y este Tiene que ser aquí la polla En verdad tiene que ser mejor que ninguno ¿De qué? ¿De fútbol? Invento el bar y le quitan 8 champion al Madrid Pero de verdad poder Reventarle la puta cara cuando está en indefensio Y encima poder escapar con la máquina del tiempo Un entrenador Evans Esto enfermo, ¿eh? Esto enfermo Esta gente quiere eliminar el fútbol de la historia ¿Eh? ¿Y quién eres? ¿En quién coño eres tú? Ah, soy Arion Sherwin Esto, bueno, no es fácil de explicar Ahora da igual El caso es que a mí me gusta el fútbol Y he venido a protegerlo Muy bien Tienes que creerme Queremos ayudarte Muy bonito Hay que proteger el fútbol Sí Claro que te creo Claro que te creo ¿Eh? ¿Lo dices en serio? Hay que proteger el granado Claro Has dicho que te gusta el fútbol Así que no hay más que hablar Necesitamos datos sobre los rivales O sea, literalmente Es lo que creo que lo dije una vez Pero tú imagínate que este hombre Es un asesino en serio Y ha matado a la madre de Mark Pero le dice Me gusta el fútbol Ah, pues ya me caes bien Datos recibidos Han viajado en el tiempo Para evitar que realicemos la interrupción Es que en este juego No es la original Fuego eso, pero bueno ¿Quién coño son los pedreros? ¿Cómo debemos actuar? Aprovecharemos para matar Dos pájaros de un tiro El trípode tiene una historia Espectacular Antiguo grupo de amigos ¿Es verdad que queréis eliminar el fútbol? El trípode es que Sabe de todo O sea, no sé Tiene como una vida muy amplia Pues primero tendréis que veroslas con nosotros Eso es Dejenme jugar ¿Cómo que si fuera hombre? ¿Pero qué sentido tiene eso? Con que se vaya como es Con la cara El mío El tatita es de ahí Ah, pues entonces de puta madre Es que yo todavía no sé ni quién coño es Pero bueno Pero me cae bien ¿Qué ha pasado? ¿A qué le da? El hombre va a meterle el clítoris ¿Eh? Oye, ¿quién me ha hablado? ¿Eh? Con la cara me han hablado para un equipo ¿Por qué? ¿De Rocket League? Me acaba de hablar alguien para unirme a un equipo de Rocket League Ahora mismo Bueno, luego lo leo El petita se folla a su madre Es gay Tiene 18 papás Y 20 de ellos le odian El roce, el roce A ver He guardado, ¿no? No me he dado cuenta Otra vez el taladro Cago en la puta Hola ¿Lo tenéis crudo? Ah, vale Tengo que hablar con Marco Heredia Sí Hostia, pero esto de que este Mark en mi equipo Uff Me gusta, ¿eh? Me gusta Yo que sé quién me ha llamado Ojo, que a lo mejor me ha llamado alguien potente ¿Eh? ¿Quién sabe? No, pero en plan ¿Quién coño me habla? ¿Y por qué hoy? Si hoy no estoy haciendo Rocket En fin Vamos a poner a Marco, ¿no? Qué bonito El enérgico capitán del Raymond Famoso por no rendirse jamás Esto Hay que hacerlo en la vida real, ¿eh? No rendirse ¿Y la cocina? ¿Y los cacharros? ¿Dónde está la playa? ¿Por qué hay tanta hierba aquí? No entiendo nada Haz los honores Claro, colegas del futuro ¿Por qué no? Venga, vamos a jugar el fútbol ¡Eso! Voy a vomitar del calor Pero vamos a ver, mío ¿Por qué hoy ha hecho otra vez directo a las 8 de la mañana? ¿Tú por qué haces directo a las 8 de la mañana? No lo entiendo Vale, nivel 4 Fácil Fácil, fácil Siguiente Porque me aburro Pero bueno Pero a las 8 de la mañana ¿Tú te pones un despertador o algo? ¿Se escucha? A ver No se escucha el ventilador, ¿no? Tengo el ventilador puesto Ha llegado el día D y la hora H El partido entre el protocolo Omega y los Arians está a punto de comenzar En esta ocasión el lugar elegido es el estadio fútbol Frontier Aunque no tengo muy claro por qué lo sé de repente A esas horas el Tetita se está siendo abusado sexualmente por su sexto papá Por el sexto, ¿eh? Por el sexto Me despierto solo O el Machu Picchu A ver, venga Aquí me van a poner Me van a poner otra vez objetivos, ¿no? Y encima el gay lo humillé en béisbol Pero por la cara Por la cara Estamos preparados para comenzar la operación ¿Podéis confirmar lo mismo? No sabe jugar al béisbol Bueno, vaya hostia Me acaban de dar Otra hostia Pero no hay árbitro Di bien Michu o te banean de Twitch Machu Picchu Serán A este paso los duplicados que habrán hecho picadillos Otra hostia El campo infinito Esto no puede ser El fútbol no es así Bien dicho Evans, todavía no eres consciente del potencial que tienes Ah, no Pues a lo mejor tú te acabas enterando muy pronto Vuestra forma de jugar no tiene nada que ver con Ala, venga En educación física jugamos este curso Yo no jugaba en mi vida eso Creo Bueno, creo que jugaba una vez En plan que ponía cono Como si fueran las bases Y claro, como no teníamos bate de béisbol Usábamos una raqueta Éramos así de cutre Di bien Michu Michu Pero Michu Ese jugaba en el rayo vallecano Es verdad Cuando jugáis así El fútbol se pone muy triste Así es Buena forma de decirlo Arion Como soy rápido Si acierto el bateo Soy buenísimo Para ganar base Yo le daría un batazo A alguien en el cráneo Y se lo carga No te das cuenta De que ese estilo de juego Hace llorar al fútbol Ese sufrimiento pronto Llegará a su fin Porque el fútbol Quedará enterrado para siempre Al igual que tú Mar Ahora Madre mía Que música más épica Ya sé que a Michu Es tu gato Procederemos a realizar La interrupción de la historia A ver si te atreves A ver si tiene un huevo En ciertos momentos del juego Ah bueno Al límite Que no se le puede parar Pues nada Nada, nada Quítense 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 Quítese Orden de tiro 0-1 Pero Mar se lo para Con todo su huevo En una jugada Gané una base Aprovechando que el rival Estaba distraído Y no me pillaron Tengo que parar ese tiro Entonces El tetita dijo El trípode es un cabrón Se pone a correr Oye pero espérate Antes no he escuchado Se escucha bien el bot O se escucha muy bajo O sea yo lo escucho bien Lo que pasa es que antes En la raid Se ha escuchado muy bajo Vale No sabes sumar Por lo que parece Si no lo consigo Da 4.000 No se arrebatarán El fútbol Y yo le dije No Tetitas Yo me corro En tu puta madre Que grande Tripo de joder Me levanto y te aplaudo Claro que sí Oh mano celestial Y encima Ojo casi con voz Quien cojones es el tetitas El tetitas O ese Ha usado la mano celestial Mano de las pajas Si si Ha podido hacer algo así ahora Ha el fenómeno de resonancia Entre mundos paralelos Madre mía El porro de este juego Lo he parado Lo he conseguido viva Es que es verdad Que este Esto es un juegazo Pero es un porro Muy grande Se ha producido Un fenómeno De resonancia temporal En todos los mundos paralelos Existente Hay un marque más distinto Y todos Han concentrado Su poder en uno Solo para intentar Detenernos Claro que sí Lo puedo violar Pero que dice Adesito De mi clase Que tiene 18 Ah bueno vale Ah ese sí Recibido Ala ya se ha abierto La puerta Me cago Cuño Ahora puedo usar La mano celestial Muy bien Y en a la barra En tiempos de guerra Cualquier agujero Es trinchera Pues yo esa filosofía No No la comparto La verdad Yo no la comparto A ver A ver Está al límite Y esta puta fumada De fuego Está guapo el fuego Hay muchos mundos Paralelos Pero bueno Tengo que tirar o algo Voy a tirar Si tiro Me suma O sea Me lo va a parar Obviamente Voy a tirar Normal Potencia 1 A ver si sumo Ah sí Es mejor pasar Madre mía Pero la barra Es larga Larga Ahí va Con los 20 FPS Vale Derecha Vamos Vamos Ario Gana el duelo Joder Choda Mierda Izquierda Mi gato se está comiendo Una cucaracha Madre mía Tienes que tener Una casa Más sucia Mi gato tiene pinta De vivir en una Una chabola No ¿Cómo se dice? En una Una favela De estas De Brasil Ahí está Ojo Arian Con la volea Orden de portero 03 Y lo para Una ratonera Exacto Justo Alfa Espera tu señal Chica alfa Super táctica AX3 Super táctica Como yo Más o menos Bueno si Tu es que vivas Dentro de un PC Directamente Otra vez Al límite Bueno A ver Quítense Quítense Tira Tírame Desgraciado Orden de tiro Este es el mismo De antes Ahí viene Esta vez Tampoco fallaré Se ha venido Arriba Se viene Arribisima ¿Cuál versión Estás jugando? Llamarada Es la que No sé Me gusta más La canción ¿Cómo estás Domino? Menudo paradón Señoras y señores Iván Se ha invocado Un espíritu guerrero Pero bueno ¿Cómo la ha invocado? Eso lo ha salido ¡Ojo Raúl! Otra raid Muchas gracias Raúl Por esa raid ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el directo? Bueno Madre mía Lo estamos petando hoy El Citra va igual Pero no se me cae Pero Juanjo He empezado con otro fail Que ya me estaba cabreando Porque se me ha roto el micro Pues se pone a ver Que me va bien el PC Me empieza a decir Alesito por el chat No se te oye No se te oye Muchas gracias Leona Sakura Por el follow Muchas gracias Juegazo ¿Cómo está Raúl? Pues eso Que Que digo No puede ser No puede ser Me cago en la puta Que se me ha roto el micro Y me he puesto el de los cascos Ahora mismo Básicamente Esa es la historia Hola Leo No, no me gustan Por eso tengo uno Tío Que soy Que soy gafes Juanjo Que no es coña Cuando lo digo No es por Hacerme el guay Es que soy gafes De verdad Es que no tiene sentido Este es del PC De Citra Del emulador de Citra Herido Voy a curarme la herida Justo ahora ¿Cómo que herido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que ella es un perro Sí, un poco perro Pues sí Un poco Mi hermano le gusta comer gusanos Joder Pues qué guay A ver Dicen En el rey león Sabe a A pollo Un poco Los gusanos Ha invocado Tu espíritu guerrero ¿Qué es eso Del espíritu guerrero? Pero que no le ha invocado Que ha hecho la mano Grandiosa directamente ¿No? Sin invocarlo Por público Me da cosas buenas Pero Ha sido en el directo O sea Bueno Raúl Pues recupérate Muchas gracias Por la raíz De verdad Es que yo siempre Quise jugar Y pensé que solo Era de Nintendo No Pero si tú tienes PC ¿Cómo te llamo? León Si tú tienes PC No es grave Fue hace días Ah vale Me alegro entonces Me alegro Pero bueno Mejórate igualmente Leona Leona Que si tienes PC Pues Descárgate el emulador Citra Y si no sabes Pues búscate un vídeo En Youtube Que es muy fácil Y aquí puedes jugar Perfectamente A cualquier juego Es el efecto Del espacio-tiempo Gracias a él Has mejorado A un ritmo acelerado Maravilloso Es estupendo Es absolutamente increíble Ah esto es cuando Se pone cachondo Estoy que me salgo De la emoción Mira mira Como se ha puesto rosa Ciclo furro Me estoy flipando Si si ya veo Me encanta Bob Juanjo Estoy a punto De acabarme el are A punto Porque te has puesto rosa Es mi medidor De pasión Se pone en marcha Cuando me pongo Muy cachondo Básicamente Bob Pero uno no sabía eso No, no Aquí cuantos más Seamos que le gusta Inazuma De puta madre Por eso El futuro del fútbol Depende del club Del Raimon A ver Tin tin Mis series juegos fab Son los de Inazuma Y yo Y yo Para mí también Vámonos El Galaxy No lo he jugado nunca Ahora sigo leyendo Ah bueno Ya me dejan jugar normal Hay que marcar Oye pues parece que me va mejor Ahora que lo estoy viendo Que bimbando Si se cae el del medio Que gracioso Ponderbot cachondo Si, si No, solo me queda en el Galaxy Las de Orión o Ares O como se llame Eso no me lo he visto Pues eso es lo que me había pasado A mi Leona Que Ahora me lo estoy viendo Por eso Porque va a salir Nuevo juego No sé si lo sabes Supongo que sí Y me quiero ver Todas las temporadas Hablo de serio No he jugado ninguno Amigo, amigo Hacemos cine de Ares y Orión Con los que se apunten Pero Juanjo ¿Tú sabías que existía O sea Yo tampoco me vi Que me lo vi Hace dos días El reloj a death Y después de eso Se llama Outer code O algo así Eso no No sabía ni que existía Hostia ¿Tú has visto La escena esa Del peluquero? No, caca no A mi me hizo mucha gracia La escena del peluquero Kevin Bobo Relleno A ver si Un poco relleno Si Pero La siguiente de Galaxy Ares Orión es la última Eso Aunque también me tengo que ver películas Porque hay películas Y no me las he visto tampoco Bueno pues ya está Gol de 6 Pay me gusta mucho Porque tiene el pelo verde Tienes que jugar mal Inazuma Te veo poco en Inazuma Últimamente A ver Es normal Estás haciendo lo del bloque De Pokémon Pero hay que jugar mal Inazuma Yo me estoy reviendo Toda la saga Me termine la primera temporada En 24 horas Yo eso Yo por la noche Que no tengo nada que hacer Ahora mismo Me pongo a ver Ares Además como que Como no me lo he visto nunca Pues me gusta Vamos Arian Ojo Ojo el duplicado El duplicado que es una putísima mierda Es una putísima mierda Pero vamos a tirar con él A ver Tengo una serie pensada Con otro streamer Ojo Streamer secreto O que Yo he visto las series Mil veces Desde Inazuma y Eleven Hasta el Galaxy Pues tío El Galaxy El Galaxy No No recuerdo casi nada Me lo tengo que ver otra vez también Pero eso cuando termine la última Ah bueno El nombre si Lo he visto Por el chat De Raúl A ver Un momento Me la ha parado Un momento Un momento Ciclo app directo Del juego Q Nunca te has terminado Pues que opinas de Ares Pues A ver Mi favorita siempre fue Con esto Es que los juegos Te encantarían De Ares opino Que me gusta Porque es de Inazuma Y no me lo he visto nunca Pero hombre Si los comparas con las primeras Las primeras son Mil veces mejor Mil veces Porque Los partidos son muy poco épicos Los Los porteros son una mierda No sé El equipo Individualmente El Raimon Es una mierda Pero bueno Es el único bueno Es el entrenador ¿A que sí? El Mr. G Me cuesta encontrar Gente que gusta Inazuma Yo Juanjo Yo estoy aquí Solo te faltaba media hora Para acabar Y te caes en la cosa De hielo transparente En serio Hizo un fail Me emociono cuando la encuentro En verdad yo también En verdad Si te metes Si alguna vez te aburres Y te metes en la categoría De Inazuma Encuentra mucha gente Hostia Le he dado sin querer a esto Bueno pues Ya lo uso Encuentra un montón de gente Que le gusta O sea La categoría no está muerta Nunca Si Ares Eso Poco épico Los partidos De hecho Poca historia La historia No está mal Pero Es como que Ah ese me come los huevos Termina un partido En el Ares Hay un poquito de historia Y de repente Empieza otro partido Es como que No sé Es que no lo veo igual No lo veo igual Que las primeras temporadas Que son muchísimo mejor Si no Que Juanjo Me diga lo que opina También Vale Hay que pasarse la fail Fail Buen pase Para fail Vámonos 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 Achus Pero como me Me Como pita aquí El árbitro 33 De posesión Tío Que hijo de puta Que iba a tirar ya Solo me vi Uno o dos capis De Ares No me convenció A mi me pasó lo mismo Pero cuando empiezas A verlo Ya como que no Si te gusta Inazuma Pues como que Lo tienes que ver ya Ares está bien Sin más Pero Orión Mola mucho Orión Mejor que Ares Hola Adam Que tal Pues muy bien Estaba muy bien Estamos aquí hablando De Inazuma En general Pues es verdad Se viene La 33 Se viene A ver si es verdad Coño Que siempre decimos eso Que Como me voy a terminar Ares Pues ya me empezaré Orión Me quedan Tres capítulos De Ares Así que Y ya me empezaré Orión Y a ver como es Para mi lo mejor Es Cronostone Y punto Que de hecho Es la que estás jugando Como juego Es mejor Cronostone Que ninguno Chiquitriski Muchas gracias por el polo Como estamos Pero Como temporada Me gusta más La segunda Normal Original No Es que tío Es que Yo soy muy fan De Mark Evans ¿Estamos 700 ya? Bueno no digas Porque siempre me deja Alguien de seguir Pero muchas gracias A todos por los 700 Muchísimas gracias La de los aliens Si si Ojo Vladimir El de Ya sabes El solo Solo no Solo falta Que se me caiga El directo Ahora Es lo único Que falta Ya No no Pero el PC Aguanta 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 Vladimir Pero si puedes andar Dejamos las aplicaciones Para más tarde Primero tenemos que ganar Este partido De acuerdo No gafes No si Yo ya agafo Exactamente Yo ya agafo Con mi presencia A esto es un honor Para mi Poder jugar Con el legendario Mark Evans Que ilusión tan grande Vladimir Se ha unido a tu equipo Aunque ya estaba Vladimir Para Mark Evans Para Arion Para Faye Para todo el mundo Existía ya el Vladimir ¿Y quién es este? Un aliado muy fuerte Que viene de un mundo paralelo Vale Vlad si que mola En verdad Buen jugador Putin se acaba de añadir A tu equipo Exacto Es que para mi Cuando Mark es chiquito Para mi En la misma temporada Desde que inicia el club Hasta que pelea con los aliens Y hasta que forman parte Del Inazuma Japón Bueno Es que Leona No sé si lo sabes Como no te lo has visto Arion O sea Arion Ares Va de Lo que hubiera pasado Si no Hubieran llegado Los alienígenas Suben los gráficos Pero Juanjo Tú quieras que se me caiga Es que tú eres un desgraciado Tú quieras que me explote El ordenador Como la otra vez Identidad del sujeto Confirmada Se trata de un error Provocado por la interrupción Realizada en la historia De Víctor Prueba Si Ah si 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 Claro O sea Es después de ganar El fútbol frontier Alceu Y Pasa otra cosa Luego O sea No llegan Los de la academia Alio Si es producto De un error Tendremos que corregirlo Saca a Vladimir Al campo Yo saco a Vladimir Vamos a sacarlo Vladimir por el mierda Este Es malísimo Que con esta super técnica Hace 20 de tiro O sea no tiene sentido Marquen la serie Cada temporada Son un trimestre Por eso pasa de estar En tercero A graduarse Claro Claro Que no Conoceríamos A Xavier Ni a Jordan De hecho Xavier No se llama Xavier En Ares Vladimir Blade Se incorpora Al equipo De los Ares En la segunda parte Que ganas tengo De ver lo que ocurre Ustedes no Sen No tampoco En Ares No se llama Sen Ni Xavier A ver Para mi es Xavier También Claro que si Es que Xavier Foster Es El hijo Del tío ese Javier Guriérrez Con la cara Xavi Xavi Hernández Que luego En el reloj Ares Jogan contra el Barça Por la cara Tío Que el mejor jugador Se llama Sergi Hernández Sergi Hernández En Inazuma ¿Has escuchado La teoría Que Ray Dark En Galaxy Cuando se va En el tren galáctico Supuestamente Se va al pasado A crear Ares y Orión Sergi Roberto ¿En serio? No O si No creo ¿No? Es que yo De Galaxy No me acuerdo Casi nada Te lo juro Vamos Faye Con los 20 FPS Pero se he tirado Se he tirado ¿Qué pasa no? ¿Esta temporada Prime de Ferran? Prime de Ferran A ver si Que no vi el ¿Qué? A ver un momento Que no vi Gal así No me entero ahora mismo El final de Orión Ah pero que O sea Me ha hecho spoiler Del final de Orión Con eso Tengo miedo Nada Bueno da igual No pasa nada Cero caso No pasa nada O sea Tampoco me preocupa Un spoiler De Inazuma Con el tiempo Que viendo yo Inazuma A la opción Que habla Del final de Galaxy Claro O sea A ver si el que me ha hecho Spoiler a Juanjo A lo mejor ha sido Juanjo El que me ha hecho spoiler No jodas No le hagáis explosión A Kevin Q Eso solo me lo llevo yo ¿Cómo que explosión? ¿En el roque o qué? Ala Oye se ha quedado Tío Que mierda eso Eso está mal hecho Lo de que se quede la línea Ahí Que feo Juanjo Que feo Que feo Prepárate para ser corregido Bueno pues yo no Tiritin Tiritin Que de mazo Fantástico Vladimir es un gran delantero Hora de invocar A mi espíritu guerrero Hay que acabar Con esto de un plumazo Haz lo mismo que yo Ario Entendido Espectacular Tío Juanjo No sé si lo has leído Cuatro veces vivos Cuatro explosiones ¿Cómo? Tío Pero ¿De qué estoy hablando? Parece este niño Sí, sí No sé si lo has visto Juanjo Que seguramente Lo has leído Que en el Victory Road Las super técnicas Todas van a tener voces En plan Sabes ¿No? O sea Si Mark hace la mano celestial Para decir Mano celestial Como pasaba en En el Sí, sí, sí Como pasaba en el Striker Yo creo que sí Creo que lo dijo El Pegachan ese Vladimir puede usar La armadura de su espíritu guerrero En el nuevo juego Sí, sí, sí O sea Es que va a estar guapísimo Es que todo va a estar guapísimo De loco Sí, sí, sí Justo lo pensé el otro día Tío, de verdad Qué ganas tengo Es que no es normal O sea Nunca en mi vida Había tenido tantas ganas De un juego A ver Tú también puedes hacerlo Inténtalo, Arion En serio Pero ¿Cómo lo hago? Toca el icono Es que no quiero jugar Al nuevo Sin antes jugar A los anteriores Dame 50 euros Pa' comprarme lo Kevin Otra vez Que te lo compres tú Que te lo compres tu madre ¿Unde compraslo En Switch o en Play? Da igual Yo creo Hombre En Switch Será más como en la DS Pero Dará igual ¿No? Hola fina ¿Qué tal? Abuela Buenas tardes Os vais a cansar de mí Cuando salga el linozoma Pues lo mismo digo Yo Iba a decir Iba a decir algo Se me ha olvidado Ah bueno Sí Que ha dicho Leona Es que quiero jugar al nuevo Sin antes jugar a los anteriores Que no quieres jugar Da igual que juegue ese primero O sea No tiene nada que ver Va a ser una historia nueva O sea Van a estar todos los jugadores Pero va a ser una historia nueva Ojo escenita No hay nada que se me resista No hay nada que se me resista Pues adelante Vale Es más Es un video de Puncho Llamado La jerarquía de Inazuma Eleven ¿El qué? El video de Puncho Pero que video Ese video que es Pero que verga Hazte maratón De todos los juegos de Inazuma En stream Pues sí, sí, sí Ahora fumar En emulador Claro O sea Lo puedes jugar en PC gratis A todos Fina mira Ahora me parezco más a ti ¿Por qué? Deja fina Pobresía A ver El duelo que le cuesta Ritmo agresivo Esta super técnica La apoya No es mío Tampoco Tengo que preguntar Ah bueno Ah que te has cambiado el color ¿O era ese el que tenías? ¿Tú qué color tenías? ¡Dale Arian coño! Bueno esto es victoria fácil fácil Tiro vendaval Que va, que va No ocupa una mierda Yo te ayudo en todo lo que haga falta Que grande Juanjo Como 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 incita a jugar a Inazuma A la gente Así que esto es lo que se consigue Con una armadura Es increíble Buen trabajo Sabía que lo conseguiría En el vídeo Habla sobre la teoría de Ray Dark Ah Bueno pues Yo eso de momento No me lo voy a ver Por si acaso Tenía la azul Ah Tabla al disc A ver si no ocupa nada O ocupa muy poco Pues entonces sí Sí, sí O sea no No ocupa nada O sea vamos con Vladimir Que con Vladimir Me la quiero sacar también Hola Charlie Y a mí se me ve un poco con lag Pero porque tengo PC humilde Pero a vosotros seguro Que os va perfecto Vámonos Madre mía Ahí Voy a 20 FPS Pero me la pela Pum pum Puru pum pum Este que tiene Aguijones Escarlata Vale ¿Vos? Vas a pillar Cabrón Increíble Espectacular Estoy demasiado bueno Ya si me fuera A 30 FPS Ya Con la ayuda Con la ayuda De la armadura Vladimir Blade Sacude la portería Contraria Y anota un tanto Para el marcador De los Arians Es un gran jugador El partido está Al rojo vivo Que emocionante Subí a diamantes Que grande Coño Para ver si llega A champion Como yo Desgraciado Puru purum Puru pum 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 Bueno ya Esto está ganadísimo No sé Si perder tiempo O seguir marcando A ver si llega No sé No sé Tiene Entrada huracán Tiene Como Como nazan Es que Me da A mi Que Como el otro día Los partidos Me duran Un huevo Por los duelos O sea Los partidos Son larguísimos Pero bueno Da igual O sea Yo estaba pensando Si hacer otro capítulo Pero que va No me da tiempo Que llevo una hora Doce Yo me creía Que iba a ser Más corto Es que también Hoy he hablado mucho No Vladimir Tranquilo Bueno Sigue teniendo puntos Se viene la manita Alcone otra vez Fácil Yo creo que voy a perder Tiempo ya Que si no La divice queremos Hostia Ha hecho fallos A lo mejor Me lo para Ah no Ni con fallos Me lo para A ver Que vosotros Que preferís Con el mar que vais a fumar Es a juntar Con Dani Alves Nacadella Si te imaginas Se va con Dani Alves A la cárcel Vosotros que preferís A Vladimir O a Victor A ver Victor es mucho mejor Victor no A mi también A mi también Si si Pues ya voy a saber yo Victor es mi niño A mi me gusta A mi me gusta Dragonfly Infravalorado Infravalorado A ver Le está costando ya Le está costando A ver Faye Faye Si si De go De go Si claro Hombre Es que en go Kevin no Bueno También me cae bien Pero jugar No se le ve Jugar Bueno si Había un capítulo Que salen Los veteranos Jugando Lo que pasa Es que creo Que no me lo he visto Tampoco Madre mía Es que todavía Me falta por ver Cosas Las películas Y las temporadas Vale ya está No quiero No quiero marcar Más goles 6-0 He marcado todo En la segunda parte Los últimos 5 Pum pum Puru pum pum Madre mía Cómo me va En el go Yo no lo vi Jugar De hecho Solo Aparecía En un partido Y animando O sea Yo sé Que hay un No sé Si A lo mejor En la película En la película Del go Que no me la he visto O sea Salen jugando Con O sea El Inazuma Japón Pero de mayores En la peli Ah bueno Vale vale Eso Eso también Me lo tengo que ver Vamos marquitos Abuela Sigues aquí Abuela No sé Voy a perder tiempo Porque Me va un poco lento Hostia Me están rodeando Pum 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 Está aquí fina Yo esa si la vi Ah si Si es que yo De película Me he visto Solo la de La amenaza Del ogro Y ya está Si eres Porque me has respondido Uff Que feo eso Hemos perdido Y eso Palizón Que la hemos Metido al protocolo Omega Vale Vale Pues eso Cuando acabe El capítulo Corto directo Aunque sea más corto Pero es que no me voy a poner A empezar otro Presidente ¿Cuáles son sus órdenes? Retiraos Recibido Ese hombre está cabreado Ese hombre A lo mejor A lo mejor te pega ¿Qué es lo que ocurre? Nos retiramos Madre mía Aquí me va A 30 FPS Aquí Me gusta Lo logramos Mark podrá fundar El club de fútbol Y la historia Seguirá como antes Entonces hemos ganado ¿No? ¡Horra! ¡Menudo día! Y todo gracias a ti Vladimir ¡Menudo día! Por cierto Todavía no nos ha contado Cómo ha llegado Hasta aquí Te reviento Menos fina Que tú eras muy joven Están las fraudes de la vida Habla con Vladimir Vale Por si acaso Hostia Que música más triste Voy a guardar Pero el PC Aguanta Sí, sí Tengo que actualizarlo Es verdad Voy a abrir el chiringuito Mira el WhatsApp Si estás en el baño Date vida Que tenemos mucho trabajo Que viene en su cabeza Ojalá ser culé Para meterle cuatro Al Atleti de Bilbao Pero soy de Granada Igualmente Vamos a ver ¿Qué tiene que ver? Hoy es la nueva temporada Y de qué va la nueva temporada? Por cierto ¿Quién de aquí tiene wallpaper? Ah, yo no tengo eso ¿Eso pa' qué es? Que se lo veo a gente En Steam Estoy listo Hoy va a ser un día estupendo Para el bar ¿Dónde estás? Vale ¿Qué pasa, Vladimir? Eso ya se murió Eso no se muere Eso está igual siempre Muchas gracias Me gustaría unirme A vuestro equipo, Arion Quiero ayudar en lo que pueda ¿De verdad? Sí, lo hago por Víctor ¿Cómo dices? No soy el mismo Vladimir Que tú ya conoces En tu mundo tuve un accidente Cuando tenía 12 años Y Víctor 7 Luego no pude Volver a jugar al fútbol Nunca más Así es Sin embargo En mi mundo ese accidente Nunca ocurrió De modo Que Víctor y yo Seguimos jugando A ver Ojo Ol 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 Setio Muchas gracias por el follow ¿Cómo estamos? Quitaron armas Pusieron otra Nuevos lugares Temática de ladrones Creo que es Hay algo bueno en la tienda O no Ah vale No ha entrado aún Es para fondos animados Pero fondos animados De lo que quieras De Inazuma Ah es que yo creo que de ahí Cogí el empezando Que tengo Ficha a mi prima Que es buena parándola Ala Ala Venga ¿Quién es tu prima? La ficha ahora mismo Y se ha viralizado En la comunidad de Inazuma De Twitter ¿En serio? Pues pásamelo Pásamelo por Discord Que quiero verlo Ciclo dame dinero Hay nueva skin del club Y de salvar al mundo Nah El resto de la tienda Es como siempre No Pero tienen que actualizarlo ¿No? Ficha cual sea Vale Mejoramos tanto Que incluso Nos empezamos a plantear Jugar al fútbol En una academia En el extranjero Eso es fantástico Ya Lo malo es que ¿Puedo fichar? ¿O todavía no? A ver Luego entro Un pez mazado Un pez mazado La skin del pase de batalla A mi me han faltado Algunos estilos Pero bueno Es estupendo Que hayan admitido A los niños En la academia de fútbol ¿Crees que podemos enviarlo A los dos? Los siguen tener alma Pero no podemos Permitirnoslo Son demasiados gastos Solo podrá ir Uno de los dos Me lo temía Me encantaría Que fueran los dos Porque tienen mucho potencial Pero no podemos Hacer otra cosa Y seguro que podrían Llegar muy lejos Incluso podrían Convertirse en jugadores De talla mundial Yo me quedo FTV Wonder Un pescado tocho ¿Ah sí? Que vaya Víctor Es una gran oportunidad Para él ¿Me había escuchado? Ahora hay un negro Algo calvo Y Fornite Demuestra que es racista Un negro Algo calvo Algo calvo Quiero verlo Mi fava Es la chica De la gorra Y quizás El vampiro Como si yo supiera Quienes son Quienes Quienes El chico El chico que se hizo Famoso en Tik Tok Ni puta idea PQ en el trailer Sale Cuba A comer algo de oro Y suena la alarma Ahora mismo Me estoy hablando En chino De una manera Pero está claro Que no nos decía En serio Aunque se deshizo De todo lo que tenía Que ver con el fútbol Y jamás volvía A tocar un balón Cuando lo veas Lo sabrás Vale, vale Lo hizo por mí Se sacrificó Para que yo pudiera Estudiar en el extranjero Mañana supongo Que jugaré Porque Como cada sábado Ya veo Que por cierto Señores Mañana el grana Como no ganemos Me voy a cagar En vuestra puta madre Pero fue cosa del dorado Así le quitaron El fútbol a Víctor Y evitaron que entrara En el Raymond ¿Verdad? Eso es Y cuando yo empecé A tener éxito También intentaron Arrebatarme el fútbol A mí Hoy palams Ah, misa saque de honor Pero eso es verdad O lo dices tú ¿Has visto Lo que ha dicho Rubiales hoy? O sea, vamos Es posible que tu fama Hubiera tenido Una gran influencia Entre los amantes Del fútbol De tu mundo Por eso tuvieron que actuar Ah, es verdad Pues de puta madre Pues me alegro Hombre, se lo merece Obviamente Pero alguien me envió Información sobre Cómo poder manipular El espacio-tiempo Así que vine a ayudar No sé quién fue La nota solo decía Que quería ayudar A aquellos que amaban Amaban el fútbol Qué extraño Además esa persona También me mandó Esta pulsera temporal Me permite viajar En el tiempo Madre mía La mierda andante Soltó mierda Por su boca Asco de todo Ahí se la pela No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir Encima está compinchado Con el seleccionador Y le echa la culpa A ella Es verdad Que Madre mía Es que eso Tendría que decir La Jenny algo ya ¿No? Para que se le caiga El pelo que no tiene Pero para que se le caiga Además todavía Estoy un poco perdido La verdad Pero supongo Que lucháis contra Esos tipos Porque queréis Proteger el fútbol ¿Verdad? Eso es Como que fue mutuo Ya 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 Un piquito Un piquito Eso lo he visto Pero vamos a ver Si el Granada Jugó con el Atlético De Madrid Allí Y el Rayo Vallecano Que siempre se queda En mitad de tabla Pues yo también me apunto ¿No te parece Que fundar el club De fútbol Es la mejor manera De protegerlo? Si eso es Ahora el Granada Quiere a Lucas Boyer Ese me gustaría La verdad El fútbol Se pondrá muy contento Si funda el equipo Del Raymo Que gracioso eres Que graciosísimo Tenemos que mantener La calma Y volver al presente Ipso facto Ipso facto Ahora Tenemos que irnos ¿Tan pronto? Sí Debemos comprobar Que todo haya vuelto A la normalidad De nuestra época Después de lo que ha ocurrido Ah pero Pero el rayo O sea el rayo ¿La Palma ha jugado Con la Real Sociedad? Lo que deberían es Echar a toda la escoria esa Que están ahí por dinero Y porque si dejan de estar ahí Van a toda la mierda A flotar Es que es verdad Es que has visto Como se han puesto a aplaudir Le aplauden porque cobran De rubiales Ah que juega hoy Las Palmas Ah es que has dicho Hoy Palams Y digo ¿Qué coño dices? Juega hoy Las Palmas Pues habrá que verlo A ver que pasa Juguemos al fútbol Sí es que en este juego No tiene la voz original Vámonos Vámonos al presente Mierda lo he cortado Que me gusta escuchar A este hombre siempre ¿Qué te hicieron Mark? ¿Qué te hicieron? La voz de Mark Es insustituible O sea es imposible Cualquier rival Es jodido Si no juega bien Exacto No hay ni fáciles Ni difíciles Que coño Hombre obviamente Si juegas con el Madrid Barça o Atleti Pues sí Casi que veo más fácil Ahora mismo Ganar al Sevilla Fíjate lo que te digo Solo espero Que volvamos a encontrarnos Con Arion Me ha caído muy bien Exacto Hoy jugamos contra la Real A las 6 y media Vale 7 y media Pues Pues puede ser que lo vea Es buena hora Esta derrota De un duro golpe Para el protocolo Omega Marca ha crecido Tienes algo que decir En tu defensa Es que Leona ¿Tú has visto el trailer Del nuevo juego De Inazuma O no has visto el trailer No señor Ojalá ganemos de una vez Pero tenemos baja Joder Fina Pues como yo Bueno como el granal Ojalá gane De una puta vez ¿Te imaginas que bajamos Los dos finas Este año? Subimos y bajamos juntos Sería una desgracia Muy grande ¿Qué va? Solo sé que lo han anunciado Ah pero hay un trailer Pero hay un trailer De hace dos meses Tienes que verlo Entonces Porque te va a encantar Y sale Bueno no te voy a hacer Spoiler Pero a ver Un trailer Tampoco Un trailer Ya ves Es que el nuevo delantero Espero que el nuevo delantero Sea bueno Vale El que ha fichado Del City La incompetencia Debe ser castigada No se tolerarán Más fracasos ¿Queda claro? Sí señor Ah bueno Pues que en el trailer Sale El hijo De Mark Evans Básicamente Pero tienes que verlo Porque Bajan solo Y la va a flipar Y El puto miau Que he pisado el mio Que he pisado Y donde está el cartel Que utilizamos como artefacto Para viajar en el tiempo Como la historia ha cambiado Y ya no existen los motivos Por los que estaba aquí El artefacto Ha vuelto a su época originaria Eh no Esa es medio Ah El nuevo delantero Es Cava Ah Sorry Sorry Cava ¿No? Madre mía Como estoy al tanto De todos los jugadores Soy De verdad Tengo una O sea Tengo una memoria de mierda Pero para el fútbol Para el fútbol Soy Espectacular Eso lo vi por TikTok Era el hijo de De verdad Sí, sí El hijo de Mark Evans Que creo También Estos son rumores De que le van a poner La voz de Mark La original Entonces no podemos volver A la época Del entrenador Evans Tranquilo La caravana Inazuma MT Guarda Guarda Los jugadores De todos los lugares Que visita Así que podemos volver Siempre que queramos Eso, eso Que baja el Getafe Por Dios Ojalá Aunque Baja en Almería Celta y Granada Y por un punto Se salva las palmas Pero vamos a ver ¿Por qué va a bajar El Granami? O me cago en la puta Es que de verdad Es que de verdad Fina De verdad Apóyame Anímame Por favor Fina Defiéndeme En la línea Joder Y no sé hablar Porque soy indilésico De mierda En la línea temporal Original El entrenador Evans Aprendió la super técnica Mano celestial Más tarde Eso no afectará La historia No te preocupes Los cambios creados Por los mundos paralelos Son algo especial Yo no le daría Muchas vueltas Te apoyo Te defiendo Miau Te reviento Hostia Que riva Que riva Hazme caso Que así se salvan las palmas Seguro que la has gafado Como Pedrerol Tenemos que volver Al estadio Hay que comprobar Que todo ha vuelto No Como Pedrerol No Como Roncero Eso Hay que comprobar Que todo ha vuelto A la normalidad En el club Y que hacemos Si nadie se acuerda Del fútbol En ese caso Volveremos A viajar En el tiempo Para arreglarlo Vamos En marcha Almería Bueno Me da igual A ver Hay equipos Que me caen peor Como el Cádiz Que baje el Cádiz Getafe Cádiz Y no sé El otro No sé ¿Cuánto Rosa? Rosa Rosa Vivas La actriz de doblaje De Mark Evans Entra en el edificio Entra en el edificio Fútbol No me he enterado De lo que hay que hacer Hay que ver al profesor Ese Ya tiene que acabar El capítulo Hostia Pero que largo Ha sido el capítulo Mira que lo empecé El otro día Hola Ario Ya ha empezado El entrenamiento Sky te refiero En el entrenamiento Del club de caligrafía Pero que dices Hablo del entrenamiento De fútbol ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo conseguimos Toda vuelta a la normalidad ¿De qué hablas? Llega tarde Ario Ojo en lag Muchos jugadores juntos Estábamos empezando Ah bueno Vale Ya decía yo Empezando a pensar Que hoy no vendrías Tarjeta amarilla Viva Toda veis vuelta a la normalidad Qué contento estoy Habitual Gracias por el cumplido Es que habitualmente Te parecemos raros Roja Amarilla Como puerta Se quedó una roja Hola a todos Me alegro de estar de vuelta Vladimir ¿Cuánto tiempo sin verte? Vladimir está de vuelta No entiendo Claro Ario Tú no lo conoces Porque eras de primero En su época Vladimir era el delantero estrella Del Raimo Nos visita de vez en cuando Y nos echamos unos partidillos Espera Tú te refieras a Victor Te equivocas Arian Se llama Vladimir Y no Victor Oye pero Final podía usar el emote ¿No? Ah bueno Porque hace seguidores Lo puse para seguidores Parece que las cosas No han vuelto de todo A la normalidad Estos muchachos Podrán ayudarnos A dejar las cosas Como estaban Un oso que habla Yo lo flipo Será posible Esa no es manera de hablarle Al gran entrenador De los Arions Clark Von Wunderbad ¿Wunderbad? ¿Cómo que Wunderbad? Wunderbad Con la cara ¿No? Yo me estoy volviendo Majara o algo Un oso de peluche Que habla Seguro que es de juguete Dentro llevará un motor O algo así Que lo mueve todo Cuando tenga money Que estoy pobre Final Si eres millonario Que me regala skins Y no ¿A qué viene todo esto? Tranquilo Aquí estoy yo Para explicarlo todo Final está ahorrando Para cuando salga el Inazuma Porque se lo va a comprar también Ojalá Y así se explica todo ¿Qué pensáis chicos? Madre mía Bueno Es normal que les cueste reaccionar Después de escuchar Todo eso de los mundos paralelos Y los viajes en el tiempo Así de a todos los estadios ¿Cómo? ¿Cómo vais a todos los estadios? Como ha dicho Wunderboss Yo tengo Yo vengo de una familia ¿Pero qué digo? ¿Qué digo? De una falsa realidad El auténtico Vladimir Es el que Arion conoce Es que me pongo nervioso hablando Y me compraré una Nintendo Switch Es verdad Claro Al final no puedo jugar en la Xbox Espero que salga en la Play Como al final no salga en la Play Me jode Me jode muchísimo Con el Inazuma Oliver y Benji Eso es Eso es un juegazo Pero claro Como va a salir el Inazuma El Oliver y Benji Tenía pensado comprármelo Pero ya no Y para devolverle el fútbol A Víctor Tenemos que restaurar La realidad de mi verdadero yo Lloro Es la única forma De recuperar el equipo Raymond Tal y como lo conocíais Entonces Esta realidad es falsa Efectivamente Nosotros no No somos nosotros De verdad Qué inquietante No me entero de nada Ni yo Eso me pasa por estar siempre en Bavia Durante las clases de física Jeje Pues yo no estaría tan orgulloso De eso la verdad Si tengo una Nintendo Me compro ambos Ah pero luego Estás pobre Fino pero estás pobre Menuda suerte No todos los días Te puedes convertir En una versión diferente De ti mismo Que viene de un mundo paralelo Lo tuyo no es normal Entonces Vladimir de verdad Es el que tuvo el accidente Y no puede jugar al fútbol ¿No? Correcto Y si cambiamos la historia Para que Víctor y tú Podáis jugar al fútbol Buena idea Pues sí Tiene sentido Soy muy amable chicos Pero estaríamos creando Un futuro falso Tengo que devolverle El fútbol a Víctor Es mucho más importante Para él Por eso Sueño Soy pobre pero sueño Ah bueno Sueñas Con tenerlo Sueñas Y vas a cumplir Tus sueños Fino Lo vas a cumplir Y para ayudar a Víctor Tengo que recuperar El club del Raimon Cuento con vuestra ayuda De acuerdo Ole Puta madre ¿Dónde estará Víctor ahora? Hasta el Linazuma Odia a los de la Xbox Es que de hecho El Linazuma No pega Que salga para la Play 4 Claro Móviles también Se supone O sea No es como que pega Que el Linazuma Salga en Switch Solo A ver En móvil Tiene sentido Pero Como siempre ha sido De Nintendo Consejo número 1 El medidor de aturdimiento Siempre ha sido de Nintendo O sea Dijeron que iba a salir Para la Play 4 Pero en el último trailer No salía eso Como lo quiten Para la Play 4 Me enfado mucho El portero quedará aturdido Y será mucho más débil Temporalmente Me enfado muchísimo Los tipos de super técnica Usada por el jugador Que tira Y por el portero Para la 3DS Están los demás O sea Este que estoy jugando Lo tengo yo en la 3DS A fumar Pues si Pues se ha acabado Señores Pues me ha llevado